No me preguntes qué pasó, si fue una mentira o una ilusión Lo veo en tu mirada, aunque todo fue un juego Quizás no me dejé llevar, y abrí mi corazón sin saber ni pensar Que poco a poco estaba cayendo en este amargo sueño Quizás fue que me enamoré, y como tonta creí en tu falso amor Quizás fue que me ilusioné, y todo fue mentira No me preguntes más qué fue lo que pasó, tú lo sabes muy bien ni cuál fue la razón Pensándolo muy bien, quizás esto fue lo mejor Para nosotros dos Para nosotros dos Quizás fue que me enamoré, y como tonta creí en tu falso amor Quizás fue que me ilusioné, y todo fue mentira No me preguntes más qué fue lo que pasó, tú lo sabes muy bien ni cuál fue la razón Pensándolo muy bien, quizás esto fue lo mejor Para nosotros dos Para nosotros dos Ya lárgate Ya lárgate Déjame No me supliques más Quiero vivir en paz Ya lárgate Ya lárgate Ya lárgate No quiero oír tu voz y déjame No me supliques más Quiero vivir en paz No me preguntes más No me preguntes más qué fue lo que pasó, tú lo sabes muy bien ni cuál fue la razón Pensándolo muy bien, quizás esto fue lo mejor Para nosotros dos Para nosotros dos